Ah, pero únicamente en Poca Delfín. No más, no más, porque yo he invitado especialmente. Rígase, rígase, hermano, rígase. Yo soy del Cerro 39. Yo creo 39 se la llevó. María, recordá los viejos tiempos, los de 39, nosotros somos de 31. Yo soy de Barón de Quienzamo de Arío. ¿El Mario de quién? Ese discurso a Mudo le quedó. Ah, es que eso es un trabajo. No me dijeron. Mi general, recuerdo. Mi general, sucha a Salamanca. El mismo. Que salude. Un abrazo para todo el curso 31. Ah, para el 31, sí. Curso 31. Y mi general también. País Guerra. Yo tengo su correo también. País Guerra. Ok. Quietos. Nayara, nayara, nayara. Ay, señora, por favor. Gracias.